Dudo, está más cerca de lo que pensamos Que siempre se puede ir más lejos Y que lo nuevo, tarde o temprano Llega temporada de estrenos por Warner ¿Estás listo? Te siento Vamos a regresar, señorero Está bien, es válido lo que dice André ¡Vamos al equipo 1! Recibo esta composición, este video, que la gente... Y miren ustedes, en México la situación se agrava Son más de 50 víctimas las que se registran Por el paso de los ciclones y... Ahora, en Pontepitas, tiene un precio de locura Está abierto para todos Es difícil, es complicado Pero sí, seguramente vamos a seguir peleando las cosas Tenemos...